Bueno, bueno, bueno. Hemos estado atentos, sobre todo en el día de ayer y antes de ayer, a algo que ha empezado hace ya cerca de dos semanas, movimientos telúricos de diferente intensidad, incluso ya casi terremotos o terremotos, porque ha habido consecuencias en la isla de Puerto Rico, que es de donde se están originando, muy cerca de la isla se están originando todo esto. Y tenemos a Osiris de León para que nos explique, porque en el periódico, en los periódicos en el día de hoy, el director de sismología dice que nosotros también podemos esperar sismos de importante intensidad. Y la gente está preocupada. Osiris, ¿qué es lo que está pasando actualmente en el Caribe? Dinos en qué condiciones nos encontramos en las fallas geológicas y qué es lo que está pasando. Mira, Puerto Rico, al igual que la República Dominicana, al igual que Jamaica, estamos en un borde de interacción de dos placas tectónicas, donde dos placas se friccionan, se colisionan. La placa tectónica de Norteamérica, donde está México, Estados Unidos, Canadá y el Atlántico Norte, entra por debajo de un pedazo de placa, donde está Centroamérica completa, está Jamaica, la isla hispaniola, Puerto Rico, Antillas Menores y el borde norte de Venezuela y Colombia. ¿Qué ocurre? Que en ese proceso de penetración por debajo de esa placa se acumula energía. Y cuando ya la roca no aguanta más energía, como la regla tuya de la escuela primaria, que tú la doblabas, cuando no aguantaba más se partía. Cuando la roca se parte, es el terremoto. El terremoto no es más que una rotura en la corteza terrestre. Y al romperse, viene una vibración. Es lo que tú sientes en tu casa. Llega una onda P, que es onda primaria, llega una onda S, que es una onda secundaria, zarandea tu casa y colapsa. ¿Qué pasa con Puerto Rico? ¿Y qué pasa con República Dominicana? Al norte y al sur, en los dos lados, en el Atlántico y en el Caribe, tenemos dos grandes fallas geológicas longitudinales. Eso que tú ves allá arriba, en rojo, es el límite entre la placa de Norteamérica, arriba, y la placa del Caribe, abajo. Y esa línea roja que tú ves abajo, que hace una curva, como una S deformada, que pasa por Barahona, que pasa por Puerto Príncipe, y que se mete al sur de Puerto Rico, es lo que te está provocando los terremotos de Ponce. Sí, pero es la misma falla que el 12 de enero del 2010 te provocó el terremoto de Puerto Príncipe, y es la misma falla que en 1751 te destruyó a Asua. Pues mira, es interesante, porque uno ha leído que cuando ocurre un gran terremoto, entonces ya como que se alivió la energía, la tensión. Sí, en ese bloque, pero no en los otros bloques. Y ahí es donde viene la parte preocupante. Cuando tuviste el terremoto de Haití, el 12 de enero, se liberó energía en ese segmento. Ahora en Ponce se libera energía en este segmento, este. Por tanto, oeste y este han liberado energía. Pero la parte central no te la ha liberado. O sea, nosotros. Nosotros. Esa parte central está entre Jimaní y la isla Saona. Quiere decir que en esa franja, en cualquier segmento, en cualquier momento, tú puedes tener una rotura sísmica que te haga un efecto igual que o el de Puerto Príncipe o el de Ponce. Porque los dos eventos sísmicos de los que estamos hablando están sobre la misma falla. ¿Qué ocurre con Puerto Rico? ¿Por qué se sorprende a la gente del sur? La gente de Puerto Rico estaba acostumbrada al sismo del norte. Porque es el más frecuente, el más recurrente. El diario. Cada día, cuando tiembla la tierra en Puerto Rico, tiembla en el norte. ¿Por qué? Porque la fosa de Milwaukee está ahí. La fosa de Milwaukee es la segunda fosa más profunda del planeta Tierra. Sí, es. Tiene 8.605 metros de profundidad. Ahí hay una penetración profunda. Y por tanto, hay un desgarramiento permanente de la corteza terrestre. Y ese desgarramiento rompe la roca. Y cada vez que rompe, ¡crá! Ahí viene un temblor. ¡Crá! Otro temblor. Entonces, los puertorriqueños están acostumbrados a ver los temblores allá en la parte norte, en San Juan, en la zona de Arecibo, en la zona de Isabela, en la zona de Adillo. Y la gente del sur se fue olvidando. Es como que aquí, la gente de Puerto Plata está acostumbrada al temblor. Pero el de San Cristóbal no. Entonces, ¿qué pasa? De repente, la gente del sur de Puerto Rico, de Ponce, la gente de Guayanilla, la gente de Guánica, que estaba olvidada del tema de la sismicidad, despierta un día con una sacudida sísmica de magnitud 5.8, pero que ya venía arrastrada desde el día 28 de diciembre. Y era una señal porque la secuencia era rítmica y era ascendente. Siempre que tú tengas en algún punto del planeta Tierra tembloras de tierra que van subiendo 2, 2.5, 3, 3.8, 4, 4.3, asústate. Eso lo quería saber. Mira, yo tengo una aplicación que bajé a propósito de esto, muy interesante, que se llama Earthquake. Y esa aplicación te dice dónde, en qué momento, en qué punto. Mira, ahí estaba el día de hoy. Eso era el día de hoy. En el día de hoy, ahí tú puedes ver que ha habido en diferentes partes del mundo, pero Puerto Rico se repite con mucha frecuencia. Claro. Hasta las 4 y 36 hubo uno de 4.5. Uno ha visto, por ejemplo, que son de 2 puntos y pico, de 3 puntos y pico. Pero ya sobre el 4 no son tan pequeños. Pero son roturas. Son roturas. Pero después el de 6 o el de 7, o sea, el de 7 no ha ocurrido, ocurrió hace 100 años. Sí ocurrió en Haití, pero no aquí, en esta falla. Ok, pero el último fue, el último fue. Pero había sido en el norte, no en el sur. Pregunto, ¿esa fluctuación es normal? Esto no lo habíamos visto antes, tantos, tan fuertes. Mira, aquí en el Caribe, las franjas sísmicas tienen una recurrencia de 50 a 70 años. O sea, es el tiempo acumular energía, doblar la roca hasta romperla. Es como la vejiga del cumpleaños. El tiempo que tú tomas, coger la vejiga, comenzar a soplarla hasta que explote. Eso pasa con la roca. La roca es una rotura común y corriente, como cuando tú rompes un bloc, cuando tú rompes un plástico. A lo que me refiero es, normalmente, tienes un terremoto y después tienes réplica. Pero aquí ha sido, sube, baja. Y no se sabe, entonces, si viene uno más fuerte o puede venir en cualquier momento uno todavía más fuerte. Cuando tú has tenido una secuencia como esa, no te sorprendas si ocurre uno mayor, porque cada sismo es una rotura. Y lo que te está indicando es que la franja está en proceso de rotura. Está rompiendo. Y como está rompiendo, cada vez que es de mayor longitud la rotura, el sismo es de mayor magnitud. La magnitud de un terremoto es directamente proporcional a la longitud de la rotura y proporcional al tiempo de vibración al momento del terremoto. En esa trayectoria, perdón, Carolina, de la franja que nos toca a nosotros de esa misma placa que ya tuvo un terremoto en Haití, que tuvo uno importante ahora en Puerto Rico, ¿cuál sería la zona más vulnerable de la República Dominicana por la población y por el tipo de terreno? Exacto, por el tipo de terreno. Lo clave es lo último, el tipo de terreno. Cuando tú ves las imágenes de Puerto Rico, tú no tienes que ir al sitio y tú dices, esa casa estaba sobre un suelo blando, no estaba sobre roca. Incluso ves algunas que estaban sobre pilotillos. Claro, y se partieron los pilotillos. Sí. ¿Pero por qué se partieron? Porque al zarandearse con la onda de cizallamiento, parte la columna en el cabezal y en el pie, en el tobillo. Imagínate una persona que se le partió el tobillo y el cuello. Eso hace la columna al momento de zarandearse. Ahora bien, el terreno arcilloso y el terreno rocoso, ¿cuál es el...? Sencillo, cualquier terreno que tú lo puedes excavar fácilmente con pico y pala, tiene una mala respuesta sísmica. Si tú coges la cuchara de la cocina de tu casa, o el cucharón del arroz, y tú comienzas, y tú puedes hacer un hueco de medio metro de profundidad, ese terreno es flexible, es malo. Ahora, si tú intentas hacer eso en Naco o en Piantini, no puedes porque es una roca. La roca permite el paso de la onda sísmica a muy alta velocidad, 1.200, 1.500, 1.800. Toda la energía la consume en velocidad, no le queda para amplificación. Por tanto, en las rocas, la vibración de la onda de corte tiene una alta frecuencia y una baja amplitud. En el suelo ocurre lo inverso, tiene una alta amplitud y una baja frecuencia, y eso es lo que te daña la estructura, porque genera una fuerza tangencial excesivamente alta, y ese pilotillo que tuviste vertical, que estabas soportando, no está diseñado para soportar esa fuerza axial, se parte y colapsa. Y aquí, entonces, ¿dónde estarían esos lugares más vulnerables? Mira, todo el noroeste de Santo Domingo es suelo, los Prados, San Jerónimo, la Castellana, la Arcilla, todo. Te vas a Pantoja, los Salcarrizos, es arena. Te vas a Villamilla, la Victoria, Arroyondo, los Sardines del Norte, los Tríos, eso es arcilla. Te vas de la Cumbre hasta Montecristi, ese valle es completo, eso es todo, arcilla y arena. Eso que tú ves en amarillo ahí, todos esos son suelos de mala respuesta sísmica. Lo que está en verde es mayormente roca. Los valles, que son el Valle del Cibao, el Valle de San Juan y el Valle de Enriquillo, son de mala respuesta sísmica. Por tanto, en esos suelos, tú no debes construir de la misma forma que tú construyes sobre roca. Es decir, la ciudad colonial de Santo Domingo está de pie porque está sobre roca. La ciudad colonial de Santiago colapsó y la de La Vega colapsó porque estaban sobre suelo. La arquitectura era la misma, la ingeniería era la misma, la diferencia fue el suelo. Yo me quedo una hora entera hablando con Siri porque este ingeniero geólogo tiene una capacidad de comunicar maravillosa. Eres un profesor. Gracias. Ahora, para cerrar, ¿puede pasar un terremoto más fuerte en Puerto Rico? Sí, puede pasar. Puede pasar. No estoy diciendo que vaya a pasar, pero puede pasar. Mira, lo hemos tenido en Japón, lo hemos tenido en Chile, lo hemos tenido en Alhaca. Tú tienes un sismo de cuatro, luego uno de cinco y pico, luego uno de seis y pico y luego uno de siete y pico. Por tanto, si ocurriera, no sería la primera vez porque ha ocurrido en muchas partes. Por eso, perdón, ustedes habrán visto que las autoridades han ordenado a la gente de la zona desocupar las casas. La gente está durmiendo en áreas verdes, está durmiendo en los parques, está durmiendo en los refugios y es una medida correcta. Primero, porque las casas están agrietadas. Segundo, porque hay muchas réplicas. Y tercero, porque desde el punto de vista científico, existe la probabilidad, aunque no ocurra, de uno mayor, por la forma ascendente en que vinieron las magnitudes desde el 28 de diciembre hasta el presente. Era previsible, viendo lo que ocurrió el 28 de diciembre, 29, 30. Y eso es excepcional, que sea previsible, porque normalmente no lo es. Por eso, vamos a hacer una mesa, Osiris. Y yo quisiera que nos ayudaras, dentro de un tiempecito, a elaborar una mesa sobre este tema. Un país que espera su terremoto. Recuerdo el libro del ingeniero Coromina Pepín, que estuvo en mi programa. Hablando de ello, hace 15 años, y todavía estamos esperando el terremoto en este lado. Porque pasó en Haití, no significa que no pueda pasar aquí. Así es. Y eso es lo importante. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos los bricados. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muy buenas noches. Gracias de corazón por sintonizar. Nos vemos mañana.